Esta semana la policía logró capturar a Jeremy Elías Uchofeo, alias el Negro Maite, un integrante de los destructores de Gambetta y ahora cabecilla de los Pat Boys de Ramón Castilla, acusado de extorsión y asesinato, el mismo que durante su captura no solo se mostró desafiante ante la policía, sino que también ofrecía autógrafos a los periodistas Ismael Tazaico y Eduardo Cobos, con la caída del Negro Maite. Burlón y sin remordimiento. Maite, ¿te acustan de varios asesinatos? Ah, ni uno tiene pruebas que sigo yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué me río? Porque me suenan a mí el trabajo que yo no he hecho, ¿qué señorita? Lo investigan por tres asesinatos. Sin embargo, no para de reír ni mostrarse desafiante. ¿Y las fotos que sales con las armas, esas no las puedes negar? Ah, yo no sé. ¿Y a qué fue, pues? Dime las fotos. ¿Qué fue? ¿Tienes un autógrafo también, viejo? No, pero te pregunto, pues, ¿el de las fotos eres tú o no? Hace unas horas, en medio de una balacera, cayó Jeremy Yair Cuchofen Elías, alias Negro Maite. Sobre sus hombros pesan acusaciones por sicariato, venta de drogas, tenencia ilegal de armas, extorsión y robo agravado. Nos hemos encontrado en posición de una pistola, pistola abastecida y, además de ello, con el número erradicado. Típico de la delincuencia a nivel nacional. Al muchacho de 19 años lo acusan más de una decena de personas. Tras la difusión de nuestro reportaje, alias Negro Maite, salió furioso en busca de venganza, en busca de quienes lo delataron. Mira, mira la cámara. Mira, mira la cámara. ¿Qué es lo que te pido, por favor? ¿Qué es lo que te pido? Y si te mato, y si te mato, y si te mato. Maite no solo buscó revancha, habría seguido, además, en lo suyo, el crimen, hasta el final. El 11 de este mes, falleció Exxon Cáceres Géldres, también en Gambetta Baja, porque, repito, es su sol. Este señor pertenecía a otra banda, la banda conocida como Tani, y eso, hay un enfrentamiento entre las bandas. Esta noche, la captura del peligroso Negro Maite, quien pasó de ser integrante de los destructores de Gambetta, a formar su propia banda que bautizó como los Bad Boys, de Ramón Castilla. ¿Por qué sales en un reportaje dominical, en la cual sale tu rostro portando un arma de fuego? Yo no sé por qué me acusan de ese reportaje, no tienen ni una prueba en contra de mí. ¿Este es tu rostro o no es tu rostro? Sí, pero esa pistola la han montado. ¿Cómo te dicen en tu barrio? A mí, Alberto. Mira con tu... Alberto. ¿Te dicen Alberto? Sí. ¿Seguro? Sí, por mi nombre. ¿Y no te dicen negro Maite? No. ¿O Maite? No. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Sí. Como lo dijimos, los días de delincuencia de Alberto, Jeremia y Jair Uchofén Elías estaban por parar. A simple vista, el negro Maite parece un muchacho tranquilo. Sin embargo, es un bandido de temer. Famoso en los barrios chalacos más picantes. ¿Anteriormente se te ha intervenido? ¿La policía se te ha intervenido? Nunca. ¿Nunca no tienes ningún antecedente, nada? Sí, sí, tengo denuncias, pero todas están en proceso, eso se ha dicho. En El Callao, cuentan que siendo un adolescente, Maite pasó por un centro de readaptación para menores. De vuelta a las calles, pasó a pertenecer a los destructores de Gambetta Baja. Luego decidió formar su propio equipo delincuencial, los Bad Boys, de Ramón Castilla. En ellos hay un desprecio a la vida humana. Ellos están preparados para morir. Y ellos inclusive le hacen alarde, alarma. Para ellos su pareja, su esposa, su novia es una globo o una vereta. Cada cierto tiempo, el negro Maite y sus Bad Boys alardean con su arsenal en redes sociales. En el reportaje sale que tú tienes un arma de fuego. No, está bien, por eso te digo, en el reportaje sale tu rostro. Sí, sí, es tu rostro. ¿Es tu rostro o no es tu rostro? Sí, sí, soy yo. Ya, sale tu rostro portando un arma de fuego acompañado de dos de tu barrio o no sé quiénes son. ¿Quiénes son los que te apoyan en el barrio? Nadie, yo camino solo. ¿Cómo vas a caminar solo? Yo camino solo. Este video, por ejemplo, fue enviado como mensaje para amedrentar a quienes querían denunciar. Todito me lo vaciaron. El domingo pasado contamos cómo el primer día de mayo murió a balazos con seis meses de embarazo. Jack Suri Guadalupe Chávez Ponce, uno de los pistoleros, según las investigaciones, sería el inefable Negro Maite. Aparentemente tenía rivalidad con el esposo, la pareja de esta señora, señorita. Y es así que en represalias eliminan, la eliminan a ella. Un tema sanguinario, pero es así como actúan. De las muertes que se te acusa, ¿qué tienes que decir? Yo no tengo ni una muerte, tengo pruebas de todo, que yo no estoy de nada, señorita. ¿A qué te dedicas? ¿Yo? ¿A qué me dedico? Estaba mi alma, tranquilo, tranquilo. Nunca ha tenido oficio conocido. Su vida ha estado dedicada a la delincuencia, según las autoridades que siguen su caso. Otro de sus cargos por asesinato se sustenta en este video del 20 de mayo. Esta persona, de short y polera blanca, es Adrián Mogollón Velázquez. Mogollón sale de su casa en bicicleta. El Negro Maite vigila. De pronto desaparece de la escena. En ese momento el barbero está siendo atacado por uno de sus cómplices. Uno de sus amigos, que lo toma por detrás y lo bota al piso. Y el Negro Maite se acerca y le dispara tres veces en el pecho. Segundos después del terrible asesinato, las cámaras lo captan salir corriendo. No hablan con pruebas, porque en ninguno de los supuestamente dos videos que dicen que yo he sido disparado, no se me ve la cara en ninguno de los videos. Yo me río, todo lo que van a hacer, van a hacer en manos. Despreocupado, relajado, desafiante, mentiroso. Pese a sus fotos recogidas de redes sociales, niega todo. De completa libertad, pese a las serias acusaciones en su contra. ¿Este no es tu rostro? Sí, 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 yo. Ya. Mira, ¿este es tu rostro o no es tu rostro? Sí, sí. Ya. ¿Es tu rostro? ¿Este es tu rostro o no es tu rostro? Sí, pero... ¿Con la pistola? La pistola la han montado. No, no salga. ¿Y los que indican? Ahí está. Mira, cuéntame la voz. Ya. ¿Y las fotos que sales con las armas, esas no las puedes negar? Ay, Dios mío. ¿Y a qué fue, pues? Dime las fotos. ¿Qué fue? ¿Tienes un autógrafo también, viejo? No, pero te pregunto, pues, ¿el de las fotos eres tú o no? El domingo pasado, tras los testimonios presentados en Panorama, Maite buscó con desesperación a quienes lo acusaban. Mira, mira la cámara. Mira, mira la cámara. Mira, mira la cámara. ¿Qué es lo que te pido, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pido, por favor? 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 Déjale, 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 déjale. Maite amenaza así a un menor de edad, mientras graba su hazaña. ¿Qué te mato, c***o, m***a? ¿Tú quieres ir como huevo a mi batería? Maite, no paro con él. ¿Qué, c***o? ¿Te ha visto cómo le mataba a Adrián o no? ¿Cómo le mataba? ¿Cómo le mataba a Adrián? ¿Cómo le mataba a Adrián? ¿Después del reportaje no buscabas a los que te denunciaban? Ah, qué huevo. Maite olvidó un detalle. Regresemos al video en el que amenaza de muerte a este menor. En varios momentos, mientras lo insultan y golpean, se logran captar sus sandalias. Son plomas. Aparecen varias veces. Atentos, son las mismas sandalias que llevaba puestas al momento de su captura. Alberto Uchofén Elías, al quien le encontramos en posición de esta pistola. Ahora, esta arma va a ser sujeta a homologación, para ver en qué hechos ilícitos también está involucrado. Maite cayó con un arma de fuego abastecida, lista para ser usada. La policía le encontró también droga, la cual comercializaría en diversas zonas del Callao. El Ministerio Público, por su parte, ya solicitó su detención preliminar por el asesinato de la joven embarazada. ¿Qué tienes que decir con respecto a las acusaciones que te...? Me avisa, porque yo tengo pruebas que habían estado ahí en ese momento. Yo sé lo que he hecho. ¿Y las fotos que sales con las armas, esas no las puedes negar? ¿Y a qué fue, pues? Dime las fotos. ¿Qué fue? ¿Es un autógrafo también, viejo? Personajes, precisamente como Negro Maite, dan lugar, en verdad contribuyen a que la inseguridad en el Callao siga en estado crítico. Que solo este año, 70 mil personas fueran asesinadas en sus calles. Perdón, 30, 70, estaba pensando en otro número. 30 personas fueran asesinadas en sus calles.